Yo soy Yaiselis Pérez, tengo 27 años, salí de Venezuela hace cuatro meses. La experiencia más bonita que yo tuve en mi país, bueno, ver nacer a mis hijos cuando tuve mi primer embarazo, maravilla, pude comprar pañal, leche. Y si yo salía al parque, comían bien, su merienda al colegio no le faltaba, pero era raro cuando se comían los tres platos de comida, cristal, fuerte, entonces no había medicamento. Mi niña menor es asmática, fue cuando yo decidí, se me metió en la mente salir del país. Fue una despedida horrible, bueno, que no lo quisiera recordar. Me despedí de mis hijos, el autobús llego a San Cristóbal, bien, gracias a Dios pasamos la frontera de Cúcuta a Bogotá. Viví la experiencia peor de mi vida, venía migración, me tenía que esconder un huequito chiquitico del autobús. Después decidí traerme a mis hijos con mi esposo. Yo le mandé la plata y duraron como dos semanas para encontrar pasaje para San Cristóbal. Yo no había dejado un permiso legal prácticamente, si lo paraban a la policía y le querían decir que él lo estaba secuestrando, así que alega la partida de nacimiento porque traía sus documentos que eran sus hijos, pero no tenía el permiso de la madre. Cuando llegaron a San Cristóbal, la frontera estaba cerrada. Se encontraron con la frontera cerrada y tuvieron que pasar por el río, por la trocha. Los niños pasaron por la trocha con él. Dicen que fue una experiencia horrible, que le decían agáchate, párate, cállate, no hagas bulla, no llore. La niña, la más pequeña, se me bulló. Y ella lloraba y el muchacho que lo estaba ayudando a pasar le decía, no puedes llorar, no van a matar, que si vienen los guardias y eso. Llegaron el siguiente día a la una de la tarde. Yo lo estaba esperando en una plaza. Fue la mejor emoción que tuve en mi vida. Cuando yo volví a ver mis hijos ya por tres meses sin verlos. Llegaron llenos de tierra, sucios, heridos, pero llegaron gracias a Dios. Tenemos tres hijos, queremos echar adelante por ellos. Nosotros, es muy duro ser inmigrante de verdad. Cuando por lo menos en Venezuela era distinto. Yo nunca en mi vida había trabajado, había salido a la calle, no. Yo así era. En mi casa con mis hijos, mi esposo trabajaba, tenía un buen trabajo. Hace días, gracias a Dios, conseguí un alquiler, una pieza en donde estoy con ellos. Ya me siento mejorante. Era más difícil porque no me gusta, bueno, no me gustaba dormir afuera, ahí afuera en la calle. Y al final terminar con tantos hombres venezolanos, cuando tengo dos niñas hembra y me daba terror que me le pasara cualquiera cosa. Bueno, mi plan ahora es hacer, bueno, poder vivir acá bien. Poner a mis hijos a estudiar, que puedan estudiar lo que yo quieran, pues. Porque por lo menos ya tienen un mes sin estudiar, van para dos meses sin estudiar.